¿Qué son las técnicas que utilizamos con los pacientes que están hospitalizados en el servicio de medicina interna o en pacientes que van a ser intervenidos? Es decir, que van a someterse a algún procedimiento quirúrgico. Los alumnos de la licenciatura en la enfermería de la Escuela de Centro Médico Siglo XXI, a través del convenio IMSUNAM, ellos vienen a prácticas cada semestre y en esta ocasión hicimos práctica de terapéutica del cuidado holístico, en donde además de dar el cuidado ordinario de enfermería, de aplicar el tratamiento médico, damos respuesta a las necesidades humanas. Es decir, aquellos pacientes que sienten miedo, angustia ante la pérdida de su salud o ante un procedimiento quirúrgico, estas técnicas de relajación les ayudan a tener una mejor oxigenación en su cuerpo y a relajar los músculos. Muchas veces el estrés, la angustia o la ansiedad hace que nosotros tensemos los músculos involuntariamente. Entonces, estas técnicas nos ayudan a reconocer entre la tensión y la relajación. En esta ocasión, estas técnicas las dirigimos a los pacientes que iban a ser intervenidos a algún procedimiento ambulatorio. Los pacientes cuando llegan, pues tienen miedo, estrés, angustia de estar el simple hecho de estar en un hospital o de desconocer el tratamiento que van a recibir o el procedimiento. Entonces, lo que hicimos fue aplicarlo en todos estos pacientes con esas características y pudimos observar que algunos de ellos venían con hipertensión, taquicardia, la respiración rápida. Entonces, pudimos observar que posterior a la técnica de respiración y relajación progresiva muscular, ellos descendieron sus cifras de presión arterial, de respiración y sobre todo manifestaron sentirse más tranquilos, con más confianza y seguridad para entrar a sus procedimientos quirúrgicos. También estuvieron los alumnos en el área de medicina interna con pacientes que ya llevan mucho tiempo hospitalizados y que requerían de alguien que les estuviera ahí motivando, dando técnicas para que no tuvieran tanto malestar de estar en una cama, por ejemplo. Entonces, les ayudó mucho en el sentido de que había pacientes que manifestaban sentirse muy tristes por llevar ya días hospitalizados. Ellos después, posterior a las técnicas, tenían otra actitud, cambiaron hasta su forma de alimentarse, ya sonreían. La verdad es que vimos que son de mucha importancia dar estos cuidados holísticos al ser humano. Las células técnicas de respiración nos ayudan a oxigenar de manera más suficiente para las células, que nos llegue el oxígeno desde el pie hasta la cabeza, que muchas veces todos respiramos, pero no controlamos la respiración. Entonces, es dedicarnos a controlar nuestra respiración, a realmente inspirar y expirar para lograr esta oxigenación y eso ayuda a que el organismo esté listo prácticamente para recibir el tratamiento. Y la técnica de relajación muscular nos ayuda a eliminar la tensión que muchas veces tenemos en los músculos. De repente sentimos dolor en los hombros por tanta tensión que vamos acumulando. Esa tensión con el tiempo nos puede dar una fatiga crónica. Entonces, aprender nosotros a relajar los músculos nos ayuda a tener un mejor, pues a lo mejor hasta mayor habilidad en nuestra actividad diaria. La más sencilla y que podemos hacer en todo lugar, incluso en el trabajo, en el transporte, en nuestra casa, porque es para todos, para todos nos funciona, es la técnica de respiración. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar mentalmente mientras inspiramos hasta el número 4. Inspiramos de tal manera que sientamos los músculos, cómo se inflan, y contamos 8 para ir sacando el aire que inhalamos. Y nuevamente inspiramos contando 4. Lo voy a hacer para que en casa lo puedan hacer. Es así, lo hacemos 3 veces y sentimos mayor tranquilidad. Lo podemos hacer más tiempo y esto nos ayuda a tener una mejor oxigenación en nuestras células. Y nos ayuda también a relajarnos. Muchas veces el tener el control de nuestra respiración nos permite tener mayor tranquilidad en nuestro organismo. Y la otra técnica que utilizamos es la de la técnica de la relajación muscular progresiva. Esa igual la podemos hacer sentados. Es relajar los músculos desde la cara hasta los pies. El más sencillo es las manos. Podemos empezar por la mano, haciendo puño nuestra mano, quedando el pulgar de fuera para no comprimirlo. Hacemos presión lo más fuerte que podamos, sin lastimarnos, sin llegar a producir algún calambre. Entonces, lo más fuerte, pero sin lesionar. Comprimimos durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy relajando poco a poco. Descanso mi mano. Y se siente la diferencia entre tener tenso el músculo y relajarlo. Entonces, así como lo hicimos con cada una de las manos, se puede hacer con el pie lo mismo. Levantamos el pie y reaccionamos los dedos hacia nosotros, hacia la cabeza. Hacemos tensión. 5 segundos. Y pasando los 5 segundos, relajamos. Entonces, estos ejercicios los podemos hacer en ambas extremidades, en las manos, en el abdomen, como cuando vamos a recibir un golpe en el abdomen, contraemos el abdomen, lo mantenemos unos 5 segundos y relajamos. Y lo mismo en los músculos de la cara. Podemos hacer gesticulaciones, arrugando la frente, haciendo esto para quitar la tensión de la mandíbula, de los ojos, ¿no? Porque muchas veces, sin querer, estamos haciendo contracción y tensión de los músculos. Entonces, una vez que ya terminamos este ejercicio, el cuerpo se pone completamente relajado. Y es ahí donde nosotros ponemos un poco de música para que también la mente se concentre tanto en la respiración como en la relajación de los músculos. Bueno, a todos los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que reciban atención en el Hospital General Regional de Cuernavaca, pues se les hace una atenta invitación. Si usted necesita de este apoyo de técnicas de relajación, de respiración, nos encontramos ubicados, una servidora en el tercer piso, en el área de educación. Y con mucho gusto, si usted lo necesita o su familiar, con mucho gusto le damos el apoyo en estas técnicas.